Una bendición poder estar acá y ser parte de lo que va próximamente Dios a hacer, no solamente con este pueblo, sino también con todo Puerto Rico. Quiero tomar siete minutos de tu tiempo, quiero ser responsable. Sé que hay un grupo de trabajo que también les va a bendecir, pero quiero traer una reflexión de siete minutos llamado Realidad versus Verdad. Yo creo que hay mucha gente que se enfoca en vivir una realidad y la realidad es que tu realidad es pasajera, pero la verdad es existente. La realidad es algo que estamos pasando, pero la verdad es algo que es Cristo. En una ocasión Cristo dijo, pasemos al otro lado. Lo primero que hace Cristo con sus discípulos es que se incluye con ellos en la barca. Lo primero que quiero decirle a Guánica es que Dios nunca se ha excluido de tu proceso. Dios siempre estuvo ahí y estará ahí. A veces pensamos Dios en todo este proceso donde tú estás. Y Cristo dijo, pasemos al otro lado. Él no dijo pasen, Él dijo pasemos. Esa es la primera buena noticia que quiero traerte. Jesús te dijo vamos a pasar y ciertamente Jesús está ahí. Lo segundo que hizo Jesús es que se durmió en medio de la barca. Y este es el Jesús que no conocemos o el Jesús que no entendemos. Jesús por qué no te siento, por qué no me hablas, por qué no me respondes. Porque a veces solamente adoramos un Dios que me habla, que me responde o que todo sea bien. Pero a veces ignoramos el Dios que silencia para enseñarte en medio del problema que Él sigue estando ahí. A veces pensamos de que Jesús se queda dormido para enseñarles a reprender viento a los discípulos. Pero yo soy de los que creo que cuando Cristo se queda dormido, es que le quiere enseñar a sus discípulos y también te quiere enseñar a ti. Que no es reprender vientos, es saber tener paz en medio de la tormenta. Dios es el único Dios que sin tocarte te toca. Jesús es el único Dios que sin hablarte te habla. Y Jesús es el único Dios que el silencio de Él habla más que las palabras de un hombre. Es impresionante porque tú estás en este ciclo. En donde tú estás, no te siento porque Guánica es el pueblo más afectado. ¿Será que te olvidaste de nosotros o estamos bajo ataque o bajo juicio? Y Dios te dice no, Guánica. Epicentro significa un lugar donde ciertamente está pasando acontecimientos. Para muchos este acontecimiento es de derrota. Pero según fue el epicentro del sufrimiento y del dolor, también será el epicentro de la gloria manifestada. Nunca te has visto en la historia en el nombre de Jesús. Y para terminar, nos deja saber los discípulos que en nuestra humanidad va a llegar momentos donde nos vamos a desesperar y quisiéramos levantar al maestro. Y el maestro se levanta y le dice al viento, viento, calla, mar, enmudece. Y yo quiero que usted sepa algo, Guánica. Que no te preocupe la tormenta, que no te preocupe ni tan siquiera la barca, que te preocupe más quién está en la barca. ¿Sabes por qué? Pregúnteme por qué. Porque mientras la vida esté presente en la barca, la muerte no puede estar presente. Porque solamente cabe o la muerte o la vida. Y mientras la vida esté presente, la muerte siempre estará ausente. Brian, ¿y cómo tú me lo afirma en estos momentos tan duros? Muchas casas se han caído, pero ni una vida se ha perdido. Eso quiere decir que la misericordia de Dios ha estado con nosotros y estará hasta el fin del mundo. Brian, pero tú te ves bien, tú pareces que no sufres. Puede ser que tú perdiste la casa y la casa se puede reponer. Puede ser que tú perdiste el carro y el carro se puede reponer. Pero si hablamos de pérdida, yo sé lo que es perder. A ver, hace 12 años yo perdí a mi hijo primogénito. Una camioneta F-150 me lo destruyó, me le pasó por encima y me lo mató. Hacen 12 años atrás. Tu casa vuelve, tu carro vuelve. Pero ¿cómo le decimos a Dios? Vuélveme a mi hijo. Por eso yo vengo aquí para tratar de llegar a tu conciencia y a tu corazón. Lo material puede pasar, pero lo eterno sigue siendo vigente. Yo peleé como tú. Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué permites que mi hijo de dos años y cuatro meses pierda la vida de la manera más catastrófica? Y ahí pude entender que peleé con Dios y le dije, Dios, ¿dónde tú estás? Y fue el momento donde Dios me dijo, en el mismo lugar donde tú me dejaste, porque yo nunca te he dejado a ti. Quiero que sepas algo, Guánica. Que no se te olvide ni un solo día, que aún en medio del proceso de la pérdida, Dios está contigo. Hoy en día, después de 12, 13 años de perder a mi hijo, pude entender hoy que para Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Hoy, hace seis años, tuve que perdonar al hombre que accidentalmente le quitó la vida a mi hijo y eso realmente me liberó. Y hoy no te hablo del perdón porque el perdón es una prédica, no. El perdón es una decisión. Necesitamos perdonar. Y si algo Dios quiere, es que tú le digas a Dios, Señor, perdóname de todas las preguntas por ignorancia que te he dado. A lo mejor te he peleado y a lo mejor hasta te he maldecido. Pero Dios dice, no hay pecado en la tierra que yo no pueda perdonar. Es normal pelear con Dios. Lo que no es normal es quedarte caído donde tú estás, en la depresión y en la angustia. Hoy te digo, mira este testimonio que más que predicar, yo he querido ser un mensaje con mi vida. Hoy perdoná al hombre que accidentalmente le quitó la vida a mi hijo. Hoy puedo ser libre porque el perdón no solamente libera al que estás perdonando, sino también que te libera a ti mismo. Y con esta palabra te quiero dejar que nunca se te olvide que somos procesados, pero nunca destruidos. Dios, enfócate en Cristo, que es lo único que puedes hacer, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a esta generación y declaro que en esta corta reflexión ellos puedan entender que tú estás por encima de todas las cosas. Y que aunque Juanica ha sido sacudido por sismos, también esta noche será el epicentro del sacudir del Espíritu Santo, donde te llevará la ansiedad, la depresión, la angustia, todo espíritu de suicidio. Gente que se quiera quitar la vida hoy es reprendido y cancelado y declarando vida por encima de la muerte. Y por encima de la derrota va la victoria. En el nombre de Jesús, si alguien lo cree, denle un fuerte aplauso a Jesús. M&M Autoservice, dale cariño a tu carro. Mantenimiento, gomas, inspección, mecánica liviana, te venden el marbete. M&M Autoservice, calle Comercio Final Yauco, 267-3136. El desvío 1 y el desvío número 2. El desvío 1, detrás del estadio Mario Oñato Ramírez en Yauco. Y ahora el desvío 2, carretera 116, Cuesta Blanca, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas. En ambos, cerveza, picadera, música en vivo. El desvío 1 y 2, 856-2215. El Caballitos Restaurant en Gavisburg. El Paraíso de la Chuleta Can Can. Salón para actividades. Menú de almuerzo expreso desde las 11 de la mañana. Abierto de jueves a lunes. El Caballitos Restaurant en Gavisburg. Gemelos Autopark. El Autopark que hacía falta en Yauco. Piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Autopark. Cuatro calles. 913-0000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!